Un buen plan familiar para este y todos los domingos es disfrutar del teatro y los títeres En la temporada Domingos Infantiles de Caliteatro Que desde este fin de semana trae una tierna y divertida historia creada por el grupo El Arca de Sofi Bueno con El Arca de Sofi queremos realizar producciones de teatro y de títeres para un público infantil La idea es entrar en el mundo de la magia del teatro de muñecos Y pues para mí de una manera digamos muy inquietante es un laboratorio que me implica muchísima investigación Muchísimo aprendizaje y por eso pues llegamos a ese nombre del Arca de Sofi Pero que se llega con mucho juego y en una intención de comunicar con el público, con los niños fundamentalmente Bueno El Arca de Sofi rescata la experiencia que como grupo tuvimos en la ciudad de Bogotá Tuvimos dos montajes, uno era ronda para que la madre monte no ronde Una propuesta para el teatro de títeres y esta que estamos estrenando en Cali en esta temporada Que es fábula de Mariano el Explorador y la Buena Mariana La fábula de Mariano el Explorador y la Buena Mariana es un montaje teatral lleno de música y color Inspirado en las fábulas de Rafael Pombo que le brinda al público de todas las edades No solo un momento de diversión sino un mensaje de solidaridad y compromiso en torno a la cultura ciudadana Es que lo que hay en su mano es un regalito de perro Bueno, de perro no, de un amo irresponsable que no lleva bolsa y pala cuando saca a su perro a pasear Bueno, la fábula de Mariano es un juego en el que inicialmente si la obra se hizo con un sentido muy directo Estaba enmarcada en una campaña de la cultura ciudadana Y pues así se hace y así es, pero la obra trasciende también esos marcos un poco delimitados de la cultura ciudadana Y va también a un amor de la naturaleza, a un respeto y a una convivencia y a una sostenibilidad de nuestro ambiente Recuerda, la cita es el próximo domingo en Cali Teatro a las 5 de la tarde Y disfruta en familia de una obra hecha con amor para los niños y niñas de nuestra ciudad Mayores informes llamando al 893-8790 ¿Agua? ¿Agua? ¿Aguita? ¿Jabón? ¿Jabón? ¡Uy!